Un compromiso en el desposorio. Dice así la Santa Escritura, gloria a Dios, amén. Dice así, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase con ella, antes que se uniera en un matrimonio con ella, escucha, estaban desposados, pero antes de ellos unirse en el matrimonio, en poca palabra, estaban comprometidos, desposados, escucha, estaban comprometidos. O sea, yo que había concibido del Espíritu Santo, José, su marido, como era justo, y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Déjalo ahí. Míralo ahí, que lo único que podía romper un compromiso era lo que era la fornicación. Había promesa en Israel. Una promesa podía romperse. Había promesa que un padre agarraba a su hijo y le decía, mira, tú, desde niño, decía, tú vas a ser mujer o tú vas a ser esposo de la niña fulanita. Y los padres se ponían de acuerdo y hacían una promesa para cuando creciera, entregárselo a lo que es matrimonio. Gloria a Dios. Ese, 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 gloria a Dios podía, ese compromiso, o esa promesa, perdón, podía lo que era romperse. Pero cuando se hablaba de un compromiso, no había nadie que podía romper solamente la fornicación. Sea Cristo glorificado. Ahora, en el compromiso de antes, yo veo que es muy diferente, soporte, al compromiso que hay hoy en día. Ay, 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 ese es el tema. Gloria a Dios. Compromiso de antes y compromiso de ahora. El matiador Espíritu Santo. Tú te pones a ver las redes, profetas, rompiendo compromiso. Se comprometen hoy y mañana se descomprometen. Se ponen un anillo hoy, supuestamente, de compromiso. Y tú le preguntas, profeta, ¿dónde está tu anillo? No, eso no era de Dios. Pero ¿quién fue que te dijo que te comprometiera si no era de Dios? Escucha. Su propia carne. Eso, Carlos. Yo que sé esto, Dios. En el compromiso de antes, era tú en tu lado y yo en mi lado. Gloria a Dios. Lele, Génesis capítulo 24, verso 61. Que nos vamos a transformar casi mente ya. Génesis 24. Aleluya. Verso 61. Verso 61. Para que usted vea a comer un compromiso de antes. Ay, papá. Ahora con el compromiso que hay ahora. Verso 61. Génesis 24, verso 61. Me dijo, enviado. Sí. Amén. Dice así la Santa Escritura. Entonces se levantó Rebeca y su doncella. Y montaron en los camellos y siguieron al hombre. Y el criado tomó a Rebeca y se fue. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve. Porque él habitaba en Nehué. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde. Y alzando sus ojos, miró. Y aquí los camellos que venían. Y Rebeca también alzó sus ojos. Y vio a Isaac. Descendió del camello. Porque había preguntado al criado. ¿Quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido. Este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Déjalo ahí. Gloria a Jesús. Rebeca iba a ser esposa de Isaac. Amén. Y cuando Rebeca vio a Isaac, ¿qué hizo? Se cubrió. Para no verlo. Ese era el compromiso de antes. ¿Cuál? En el compromiso de ahora, tú ves que yo tan solo. ¿Tú sabías dónde? En un restaurante, mirándose fijamente los dos. Y su parábola, cogiendo señal. Escucha. Dios mío, recia. En el compromiso de antes. Gloria a Dios. Dios mío, había un respeto. Ahora no. Estamos comprometidos. Ellos salen solos a la plaza. Ellos salen solos. Gloria a Dios. A los restaurantes. A comer camarones. A comer langosta. Ay, 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 ay. Ellos salen solos. El profeta monta la sielva, supuestamente comprometida en su carro. Y están solos. Los suben supuestamente en el motor. Y andan para arriba y para abajo. Y están solos. Diferente al compromiso de antes. Escucha. Dios mío, ¿qué es esto? Yo está profundo ahí. De verdad que sí. Ay, ay, ay. Y ellos hacen su cita solo. Y en su cita solo. Yo hice marón. Yo tengo capacidad. Gloria a Dios. Tiene tanta capacidad. Que termina agarrándole la pompi a la sielva. Escucha. Dios mío. ¿Qué es esto? Escucha. Ay, 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 ay. Tiene tanta capacidad. Oye, el compromiso de antes. Sara se... Rebeca se cubrió. Gloria a Dios para no tener contacto con su comprometido. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora no. Ahora ellos dicen, nosotros estamos comprometidos. Sielva, ven. Yo estoy aquí. Sielva. Tú sabes que ya tú eres mi futura esposa. Nos comprometieron anoche. Yo quiero que tú me hagas un locrio. Un moro de guandule hoy. Pero tú estás solo. Sí, no importa. Ya Dios no habló. Se ha escrito. Yo tengo capacidad. Dios está conmigo. Gloria a Dios. Le dice, ven sielva para que me laves, que necesito lavar. Gloria a Dios. Ven sielva para que me haga unos fritos con salami. Ven sielvo. Gloria a Dios. La sielva le dice, ven sielvo. Porque necesito que me pegue la luz. Porque necesito que me pegue un clavo. Porque necesito que me arregle las televisiones. Gloria a Dios. Y todos esos servicios terminan en el aposento. Escucha. Perverso. Dios mío, pero qué es esto. Wow. Tú no puedes jugar con fuego. Escucha. Lele. Proverbio capítulo 6. Proverbio. Capítulo 6. Capítulo 6. Verso 27. Aleluya. Proverbio capítulo 6. Verso 27. Dice así la Santa Escritura. Alabado sea Dios. Aleluya. Tomará el hombre fuego en su seno sin que su vestido arda. Andará el hombre sobre braza sin que su pie se queme. Déjalo ahí. Ve buscando primera de Corinto capítulo 6. Verso 18. Dice. Tomará el hombre fuego en su seno que sin su vestido arda. Aleluya. Andará el hombre sobre braza sin que su pie se queme. ¿Qué te está diciendo ahí? No juegues con fuego. No juegues con fuego que te va a quemar. Ay, ay, ay. Dios mío, pero qué locura. Entonces, en el compromiso de ahora, se está jugando mucho con fuego. Oh, Dios mío. Ellos dicen, varón, lo que hay que tener capacidad. Gloria, yo no te, yo no entro en guerra. Lo que pasa es que tú eres un ángel. Tú eres un querubín. Tú eres un arcángel. Tú sabes que desde que estás solo con la sierva, la parábola está cogiendo señal tuya. Y jugando con fuego. El diablo ministrándole, bésala. El diablo ministrándola, agárrala. Escucha, carnal, chuletón, que te está haciendo el fuerte como Sansón. Y Sansón por hacerse el fuerte, Dalila lo explotó en 20 pedazos. Escucha. Amado sea Dios, aleluya. Jugando con fuego. Pero en el compromiso de antes, cuando el novio iba a visitar a la novia, ahí estaba el abuelo, ahí estaba el tío, ahí no había carne. Así es. Y el novio diciendo, guau, pero el abuelo está aquí, el abuelo me está mirando. No puede ejecutar. No puede ejecutar, que es lo que está pasando. Y el abuelo empantado. Y el novio llevándole su docento al abuelo, al papá de la sierva. Sí. Al papá de la muchacha. Y como quiera, él está empantado. Él lo está mirando, él lo está caneando. Para comprar al abuelo, el papá. Le llevó un refresco y como quiera, el suegro está empantado. La suegra está empantado. Eso era en el compromiso de antes. En el compromiso de antes estaba... Los papás, la mamá de la muchacha, era empantado mirando. Cuidado, no se puede dejar solo. Dios mío, ¿cómo qué es esto? Si se dejan solo, cuidado, comienten una locura. No sé sé dónde va para esto. Se va a meter el diablo si se quedan solos. Es el compromiso de antes. En el compromiso de antes, la novia, carnal, chuletón, endemoniada, tenía que mirar el novio por la ventana. Porque los padres estaban empantados. Ese era el compromiso de... En el compromiso de ahora, cuando va el novio, la abuela esa charlatana, la suegra sinvergüenza. Arrecia. Cuando están en la sala, le dicen, miga, tiene como mucha luz, déjame apagarte el bombillo. Escucha, carnal. Dijo mío. Chuletón. Esa es la primera charlatana, la abuela. Para, apaguen el bombillo. Ahí se arma el desorden. El corre, corre. Porque supuestamente, dice que tú puedes besarte. Supuestamente, tú te puedes tirar fotos por WhatsApp con ella, abrazado, carnal. Y sabiendo que te está quemando, y el diablo diciéndote, no la va a agarrar, no la va a llevar por el hotel, no la va a llevar para el caballo, tú vas a aguantar y que casamiento. Y por eso la mayoría de casamientos, llegan deshonrados a la boda. Así es. Dios mío, pero ¿qué es esto? Tirándose fotos de canguasas así. Y abrazadito. Y abrazado. Y seno, seno. Seno con seno. Seno con seno. Pecho con pecho. Boca con boca. Nariz con nariz. Oreja con oreja. Así es. Dios mío, pero ¿qué es esto? Y la mayoría de gente cuando se casan, cuando se cansa, ya se han chuleado, ya se han michillado. Lea el Hebreo 13.2. Hebreo 13.2. Escúchalo con un compromiso de antes y un compromiso de ahora. Muy distinto a lo que hay ahora. Hebreo 13.2 me dijo enviado. Amén. Es el nombre de Cristo glorificado. Y la gente no hable de eso, hable de amor. Tú sabes que Cristo te ama y tú sabes que Dios es amor. Tengo que hablarte de lo que tú no conoces. Que no son tus pueblos mortales. Dios es amor fumando. Háblame de amor fumando. Háblame de amor con tres mujeres. Háblame de amor matando, violando, atracando, con pistolas, con mitad hueso, haciendo otro tipo de diablos. Háblame de amor. Y cuando tú le dices, varón, la droga no es de Dios. Varón, no juzgue. Ay, dije que no juzgue. Tú quieres que te hablen de amor cuando tú estás pecando. Cuando tú estás en tu vagamondería. Y cuando Dios te dice y te baja el látigo a través de tu siervo y te dice lo que a Dios no le agrada. Entonces tú dices que no juzgue. Te vamos a hablar la verdad. Encacátate o no te quieren encacar. Pero qué locura. Recio enviado. Entrompeate. No te quieras entrompetar como quieras. La rema viene. Escucha. Dios bendiga. Dios bendiga. Mi patrón no honro por el polanco. Dios bendiga, Iván. Amén. Candela, chispa, fuego, llama. Dice así Hebreo 13, 2. No olvidéis la hospitalidad. 3 o 4. 13, 4. 13, 4. Ahí mismo Hebreo 13, 4. Amén, amén, amén. Ahí está analizando eso. Honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mansilla. Pero los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Míralo ahí. Los juzgará Dios, los fornicarios. Tú besaste antes del matrimonio y fornicación. Escucha. Dios mío, Dios mío. Tú amas harina antes del matrimonio y fornicación. Eso mansilla. Y dice honroso sea el matrimonio. Reza con esos panaderos. Pero, ¿por qué honroso sea el matrimonio? Porque la mayoría de gente que se están casando no vienen con el matrimonio honrado cuando se cansa. No es honroso ese matrimonio porque han hecho de tolla. Han ido a hoteles, han ido a cabañas, han ido a risol. Y ahora de qué casarlos. Más chalatán el pastor que los casa. Ese me hace vergüenza y más chalatán. Casa sigue enviado. Dios mío, ¿pero qué es esto? Ellos se casan. Gloria que a Dios. Se casó el siervo. Se casó la sierva. Una victoria. A los cinco meses. Ya dije que salió el niño. A los cinco meses. Un pato de cinco meses. Ay, 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 ay. A los cuatro meses. Ya dije que. ¿A dónde está la sierva? No, ella está en el Darío Contreras pariendo. A los cuatro meses pariendo. ¿Y cuál es el niño que sale a los cuatro meses? Dios mío, ¿pero qué es esto, Dios? Por eso dice que el roso es el todo el matrimonio. Y el lecho sin mansilla. Pero los forniceros y los adúlteros lo juzgarán. Y usted no sabe lo lindo. Cuando un siervo se guarda por una sierva. Cuando una sierva se guarda por un siervo. Y el pastor lo presenta. Y le dice, puede besar a la novia. Me siento errado. Porque el jovencito se guardó. La jovencita se guardó. Ahora no, Gloria. El pastor tiene que decir, puede volver a besar a la novia. A la novia. ¡Qué ciencia! ¡Wow! Eso es demasiado profundo. Es que ellos están en la luna de miel. Hace tres meses que hicieron su luna de miel. En el compromiso. No, los siervos están en su luna de miel. Y hace cuatro meses hicieron su luna de miel ya. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Dios mío! ¿Pero qué es esto? Y comieron costillitas. Comieron hamburguesas. Comieron melocotón, sandía. Todo tipo de asuntos. Y cuando se casa, el pastor cree que es la luna de miel. Pero la luna de miel ya la hicieron hace rato en condigo. Así es, así. Y dice que no se hable. Esto hay que hablarlo. Escucha. Esto hay que hablarlo. ¡A recién enviado! ¡Ay, ay, ay! ¿Por qué tú crees que cuando María salió embarazada, que él iba a salir en condigo porque estaban comprometidos? ¿Cuál estaban comprometidos era? ¿Era un desposorio? Un desposorio. ¿Eso está claro ahí? ¿Por qué él la iba a dejar? Porque estaban comprometidos, era. No estaban casados. Si usted que se casó, ya no hay vuelta atrás. No hay recasamiento. Escucha. Es un solo matrimonio. Hasta que la muerte. Y por eso hay muchos matrimonios que se están divorciando. Por eso hay muchos matrimonios que se están rompiendo. Gloria, porque buscan las mujeres por la carita. Dicen, guau, esa es la que me gusta. Esa es la que tiene el cuerpo de guitarra. Esa es la que me está trayendo. Esa es la que me tiene loco. Me tiene fundido, arreza ahí. Así es que dicen, viado. Y ellos tiran sus cacaritas. Y dice, sierva, gloria, que adióse. Ellos hasta le dicen, dime, sierva. Usted sabe que tú me tienes, tú estás descarriado siete veces. Se escucha. Así es. Y se sueña con ella. O se sueña con ella, enviado. Teniendo hasta intimidad con esa muchacha y todo. Y el hombre también se sueña con ella y todo. Y la mujer también con él. Porque ya hay lo que es una conexión en su mente. Y piensa en ella. Cada momento no puedo dormir. Si piensa en ella, ya usted sabe. Y la codician. Y se acuerda con ella en sueño. Dios mío, ¿por qué es esto? Entonces, un solo matrimonio. Usted tiene que saber con que usted se va a casar. Y la mujer está buscando a hombres lindos, hombres bellos, hombres nariz refinadas. Para comprometerse. Arrecia ahí, Dios mío. Pero el que sabe eres tú. El que sabe soy yo. Tu naturaleza quiere una rubia. Tu naturaleza quiere un rubio. De pelo fino, ojos verdes, lindos. Esa es tu naturaleza. Pero vamos a ver lo que dice Dios. Carnu, su letón. Vamos a ver lo que dice el Espíritu Santo. Dios mío. ¿Pero qué es esto? Así enviado a Arrecia. Cuando Dios te la mande, esa mujer no te va a dejar. Cuando Dios te lo manda. Como un profeta. Diciendo, oren por María. María es mi esposa. Oren por María. Oren por María. Oye, esa es mi mujer. Porque María era pero bueno. Era linda. Era bella. Oren por María. María, esa es mi esposa. Oye, ya yo estoy encerrado. Y la gente, no, esa no es. Esa es te estoy diciendo. Y después que se casa. Gloria a Dios. Está llamando diciendo, oren por María. Para que Dios me la quita. Tú no sosobras. Escucha. Tú no querías a María. Cómete a María ahora. Cómete esa cacata. Tú no querías a María. Cómete la cacata ahora. Pensaba que era paloma y le salió cacata. María pegándole el sartén. María diciéndole, vete a fregar. Buscamos y dos galletas. María cuando va, el hombre a buscar su maqui-maqui. Le dice, tú me has comprado el juego de habitación para maqui-maqui. Canu. Eso lo dicen en la cara. Dios mío. Dios mío. Así es. Pero tú no querías a María. Diciendo la rubia. Y yo diciéndote, la morena que tú estabas despreciando. Esa era la que te iba a extender. La que te iba a cocinar. Así es. Esa era la que te iba a atrapiar. Dios mío. Dios mío. Esa era la que no te iba a pegar el sartén. Ni te iba a bollar los ojos. Dios mío. Pero que hay hombres que son mamita y mujercita. Las mujeres las bollas en los ojos. Y dicen ni que yo me caí. Canu. Tú sabes que fue que te vio tu trompa a la mujer. Porque tú no querías a esa era. No, es que son psicópatas. Y mujeres no. El mío es rubio. Gloria a Dios. Y el señor diciéndole. Oye, el rubio. Ese no es. Gloria a Dios. Y muchas dicen. El mío es moreno. Porque hay muchos que les gustan sus morenos también. Le dicen. El mío es moreno. Y el señor diciendo. No, estoy yo blanquito. No, que el mío es moreno. Ya yo estoy encerrado. Y el pastor diciéndole. Ese no es. Ese compromiso no es de Dios. El moreno no te conviene. Y ella diciendo. No, el moreno es mío. Y se casan en contra de todo el mundo. En contra de la voluntad del mismo pastor. Después el moreno es. En la primera luna de viernes. Le dio dientes para afuera. Tú no querías el moreno. Cómete el moreno ahora. Dios mío. Así ha enviado. Porque tú no puedes casarte por carita. De que me gustó. Vamos a ver lo que dice Dios. Vamos a ver lo que dice el Eterno. Le dice Yahweh. Tu carne quiere cuerpo a guitarra. Y cuando viene a ver. Dios te da un mundón. Escucha. Dios mío. Dios mío. Gracias ha enviado. Tu carne quiere cuerpo definido. Y cuando viene a ver. Acárenle eso a la multitud. Dios te da una bolita de grasa. Escucha. No se tuve lo mortal. Lo humano. No tienen que hablar claro. Pero esa es la que te va a amar. Y el que te va a respetar. Escucha tú. Escucha el compromiso de antes. Porque en el compromiso de antes. Se pedía señal. Así es. Según Génesis capítulo 24. Dice que Abraham mandó a su criado. A buscar mujer para Isaac. Y cuando el criado llegó cerca de un pozo. Que pidió una señal. Y le dijo. Señor. La primera que venga. La primera que venga. Reza. Escucha. Dios mío. Dios mío. Y le dice. La primera que venga. Esta es la que. Dios ha predestinado. Y ahí mismo vino Rebeca. Ve. Bajo señal. Una señal contundente. Una señal contundente. ¿Y qué le puso? Le puso de unos brazaletes. Que eso representaba un compromiso en Israel. Tú escuchaste. Cuando una gente se comprometía en Israel. En Israel. Hacían un pacto. El compromiso. Y hacían un pacto. Era escrito. O le ponían un anillo de oro. O le ponían unas prendas. Identificando. Que ya esa va a ser su mujer. Y esa va a ser su esposo. Y por eso. Que cuando una gente se compromete. Aunque no esté casado. Tiene que ponerse un anillo. Si usted no está casado. ¿Por qué usted anda con un anillo? Escucha. Si hay mucho. Tú te has casado. ¿Por qué anda con un anillo? Ahí tiene que haber algo. Yo no ando con un anillo todavía. Porque no me he comprometido. Y la esposa está ahí ya. Dios mío. ¿Qué le ocurra? Y cuando tú me viste. ¿Qué relevo es la multitud? Y cuando tú me viste. Que salí agarrado de mano. Fue. Digo. Comprometiéndome en el mundo espiritual. Soy profundo. Profundo. Escucha. Y nos agarramos de mano. En un compromiso espiritual. El mismo Dios comprometiéndonos. Uniéndonos en el compromiso espiritual. Falta el físico. Y por eso salimos agarrados de mano. Pero ya. Eso no más fue ese día. Una simbología de uniendonos. Por ahí profeta que no. Todos los días con ella agarrada de mano. Todos los días abrazándola. Arreglándole los pelos. Todos los días sobándola. Esa es tu mujer. Todavía tú no te has casado. Es que tú estás desesperado. Dios mío. La parte reproductiva está en demonía tuya. No aguanta más. Tú estás escuchando. Porque muchos se casan no es por amor. Muchos se casan es porque están desesperados. Y dicen tengo tres años. Que no resuelvo. Tengo cuatro. Tengo cinco. Tengo seis. Tengo siete. Cualquiera que venga y me voy a casar. Porque es que tú no es el problema. Tú no buscas Dios. Y por eso está en la carne. Dios mío. Dios mío. ¿Usted cree que yo ando con la sielva? Agarrada de mano. ¿Usted cree que yo puedo hablar con ella solo? ¿Dónde me dice la Biblia eso? Primero Corinto 10.12. Primero de Corintio 10.12. Escucha. Lo que dice la Escritura. Primero de Corintio 10.12. Alabado sea Dios. Esto no está para... Y después lee 6.18. Ok. Primero de Corintio 10.12. Sí. Dice así la Santa Escritura. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Dice así. Así que el que piense estar firme. Mire que no caiga. Lee 6.18. 6.18. 6.18. Dice así. Alabado sea Dios. Huir de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mal que fornica contra su propio cuerpo peca. Escucha. Dice huir de la fornicación. Usted puede hablar con la sielva. Pero que el líder esté ahí. Exacto. Lo que pasa es que tú no quieras que el líder escuche lo que tú le vas a decir. Porque tú lo que le vas a decir a ella. Tu cosa endemoniada. Tú lo que le vas a decir. Tú desesperado. Ya no me aguanta que tú te la carne. Tú puedes hablar. Pero háblale antes de su mamá. Háblale antes de su papá. Claro. Vamos a hacer una cita que ahí te voy a explicar los asuntos. Ahí te voy a desatar los códigos eternos. ¿Cuál es el código que tú le vas a desatar eterno? Explícame. Un código raro. Que tú no quieres que el pastor escuche lo que tú le vas a decir. Ni el profeta, ni el evangelista, ni el misionero, ni el diácono, ni nadie quiere que escuche. Los códigos de la carne, recién viado. En el compromiso de antes, de los 70 y de los 80. Aleluya. ¿Tú crees que eso se veía? Eso no se veía. Tú vas a salir y vamos con un diácono. Venga, tú vas a salir y vámonos. No pueden ir solos. Pero ahora no. Ahora se llevan un mucamo. Y le dicen, mira, está en 300 al mucamo. Vete allá, compra tu helado vos. Que yo me voy a quedar aquí desatando los códigos. Es matiadora, Dios amado. Y el carnú le coge sus 300, compra su helado. Meto la recarga para hablar por WhatsApp, por Fuego, por Twitter. Mientras ellos andan solo por ahí. Y están comprometidos, no están casados todavía. Y la gente varón, eso no es nada. La Biblia dice que el que piense está firme. Mira que no calla. Y es difícil que tú no caigas con algo que tú sabes que es tuyo ya. Una mujer que tú sabes que es tuyo, tú di que va a aguantar. Tú vas a decir que se explote el pastor, que se explote todo el mundo, todo el mío. Vámonos de aquí y no vamos a esperar casamientos. Vámonos por ahí, por el juez civil. Vamos a desacatarlo con lo que está diciendo el pastor. Dice que no es para casarse. Ya no estamos comprometidos. Es que tú estés endemoniado. Es que tú no aguantas. Es la carne. Es que tú estés la carne. Y la gente no quiere que se hable de esto. Así es. Huir de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre comete, está fuera de él. Y el que fornica contra su propio cuerpo, peca. Porque hay gente que cree que eso va a ser la doce, no es pecado. Así es. Aclárale eso a la multitud. Te envío, aclárale eso. Barón, eso no es nada. El doctor me dice que yo me puedo sobar a la doce, que eso es salud. La Biblia establece que si tú fornicas con tu cuerpo, peca. Peca. Es tener la intimidad tú mismo en tu propia habitación sin nadie. Eso es pecado. Él mismo haciéndose el amor. Sobándote tu pata de mulo. Dios mío. ¿Pero qué es esto? Si él va por igual, dice que eso no es nada. Eso no es nada. Y la Biblia dice que eso es pecado. ¿Te creo a ti o te creo a la Biblia? Te creo a ti o te creo a la Biblia. Explícame. Entonces el compromiso de antes versus el compromiso de ahora. Muy diferente. Antes de una gente comprometerse, tiene que pedirle señal a Dios. Exacto. Como hizo, ¿quién? El criado de Abraham pidió señal. Dios le dio la señal. Y después que Dios le dio la señal, entonces se comprometieron. Le puso su brazalete que representa el compromiso. Y ella se comprometió, enviado. Rebeca se comprometió con Isaac porque sabía que Isaac tenía dinero. Entonces hay mucha gente. Escuche esto, multitud. Hay mucha gente que se están comprometiendo. Dios mío. ¿Me entiendes? Si un recurso económico no tiene ni uno, son personas que aún se han enganchado a tiempo ni que completo y Dios no lo ha llamado a tiempo completo. Y se está enganchando. Entonces mi pregunta es, cuando tú te comprometas con esa sielva, ¿con qué tú la vas a mantener? ¿Con agua de azúcar para que le dé una meba y se muera? Psicópata. Escucha. O sea, tú tienes que tener lo que es recurso económico para mantener esa sielva. Te quiere casar sin ni uno y arrancao. Hay sielvas que no cogen esa. Dicen que no, que es una flor. Hay sielvas que cogen pica polla, que tú le des cuarto. Que tú le des dinero, eso es lo que coge la sielva. ¿Tú me entiendes? O sea, fácilmente se te intercata. Fácilmente se te va si tú no la mantienes. Si tú no le das dinero para que pague la casa. Si tú no le das dinero para lo que es, compre su vestuario. Porque cuando la mujer se ve lo que es mal vestida y se ve en miseria, fácilmente se va con otro hombre. Entonces tú tienes que tener tu recurso económico para mantener esa sielva. ¿Me puedo entender? Yo siento poder, amado. Yo siento autoridad de parte de Dios. Tienes que tener recursos económicos para mantener esa sielva. ¿Me puedo entender? Tú que te has agachado el tiempo completo. Sálvese el tiempo completo y ponte a trabajar y mantén esa sielva. ¿Me puedo entender? Sielva que ha pagado su precio. ¿Qué qué? Trastala como una princesa de Dios. Dios mío, ¿pero qué es esto? Dios mío, tú no viste la ciencia que esa te soportes. Yo siento poder, amado. Porque así es. Hay personas que están comprometidas y el plan de ellos es que meterla para la casa de su mamá. Tú estás descargado siete veces. Así es. Génesis 2.24 dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Y los repite Mateo 19.5 y Efesios 5.31. Que tú tienes que buscar en la casa a la mujer. Así es. A recién enviado. ¡Wow! Por eso, Dios mío. Por eso es que en Israel, cuando una gente se comprometía, el compromiso duraba de dos meses a un año. Y en el compromiso, el hombre tenía que preparar la casa, meterle estufa, trayéndole este tiempo, meterle lavadora, licuadora, amueblar la casa. La mujer se preparaba el vestido y la familia preparaba el mancal o el banquete para la boda. Eso es lo que hacían. Y hay personas que se están comprometiendo y dicen que ya se van a casar. No tienen cama, no tienen lavadora, no tienen licuadora. No te la va a meter. Tú estás descarriado 15 veces. Está apaltado. 400 veces. Tú estás descarriado. Sí, es. Dios mío, pero qué es esto. Yo siento poder. Están comprometidos y están contándonos que mi mamá la va a meter que tú estás descarriado. Así es. Es como decir el evangelista soporte que yo te he llamado a tiempo completo. Se tiene que ver frutos porque si tú te has llamado a tiempo completo, tú tienes que estar predicando. Dios tiene que estarte supliendo. Si tú te has llamado a tiempo completo y no se te está viendo nada, no que la boda esté bajo el puente porque tú estás descarriado, varón. Bajo el puente. Porque la mujer te dice cuando estás enamorado, yo me voy abajo del puente. Pero cuando ellas están dentro del matrimonio y ven que el primer día fue arroz con huevo, el segundo día arroz con salami, el tercer día arroz con codito, el cuarto día vuelvo de nuevo arroz con huevo, el séptimo día vuelve arroz blanco vacío. Y la mujer pidiendo pecado, pidiendo marico. Dios mío, arrense enviado. No, varón, que un proceso es que tú sabes que Dios te mandó a trabajar, que tú no te has llamado a tiempo completo o nada, porque no se te ve la señal del tiempo completo. Y tú estás de que Dios va a suplir. Ay, 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 ay. Dios mío, pero qué es esto, Dios. Entonces el compromiso de antes versus el compromiso de ahora. Y el compromiso de ahora, que es muy diferente. Amado, Señor. Lele, Proverbio capítulo 22, verso 3. Proverbio capítulo 22, verso 3. Proverbio capítulo 22, verso 3. 22, verso 3. Dice así, Dios bendiga de una manera especial a cada persona que están ahí conectados. Bendiga a esta gracia, bendiga a cada una de esas personas. Amén, de una manera especial. Verso 3. Amén. El avisado ve el mal y se enconde. Malo simple pasa y recibe el daño. Ya lo hay. Busca Efesios 4.22. Efesios 4.22. Dice que el avisado ve el mal y se enconde. Ve y se aparta porque está viendo el mal. Exacto. Mal simple pasa y recibe el daño. ¿Qué te está diciendo ahí? ¿Qué es lo que te está diciendo ahí? Que tú estás viendo el mal, tú estás viendo el problema. Entonces el compromiso es para tú ir preparándote. ¿Escuchas? El compromiso. En Israel, cuando una gente se comprometía, gloria a Dios, en Israel, lo que pensaban cuando se comprometían, no pensaban en carne. No pensaban, gloria a Dios, como muchos que están en la carne, están en la chuleta, están descarriados. Porque muchos cuando se comprometen, ya el diablo lo que administra, que llegue a la boda, que vamos a armar una revolución. Arrecia, arrecia. Que llegue a la boda, que se va a armar un lío. Lo que están pensando en carne. Se va a armar una revolución en la luna de miel. Y no pueden ni dormir, no pueden ni orar, no pueden ni ayunar. Hasta se sueñan cómo es que van a entrar, cómo es que van a ejecutar. Tú estás en la carne, tú estás descarriado 400 veces, 500 veces. En Israel, cuando una gente se comprometía, en lo que tenía que pensar, ¿en qué era? En un compromiso. En un compromiso que tenía que tener con la mujer. Wow, profundo eso. En eso era que pensaban, no pensaban primero en carne. Pensaban que tenía que mantener a la mujer. Entonces, cuando una gente se compromete, te dan dos o tres meses o cuatro o cinco para que tú vayas planificándote qué es lo que tú vas a hacer. Para que tú vayas planificando. Si no tienes trabajo y no te has llamado al tiempo completo, vayas buscando tu trabajo. Si no tienes cama, vayas comprando la cama. Y ellos están comprometidos y ellos están bebiéndose su marteada en su casa. Días van, días vienen. Dios mío, Dios mío. Ellos están viendo películas, viendo novelas, viendo Titirimundati. Y diciendo, no te preocupes que el pleito va y no hay divorcio. Así es. Y después que se casan, dicen, ¿dónde la voy a meter? Haciendo líos, pidiendo emprestado. Empréntame cinco mil que voy a comprar una cama. Empréntame 20. Que voy a adquirir una casa. Es que tú estás descarriado. Tú no conoces la Escritura. Tú no conoces la Biblia todavía. Efesios 2, 24. Efesios 2, 24. Dice así la Santa Escritura. Alabado sea Dios. Ok. Y confío en el Señor. 4, 22. 4, 22, sí. 4, 22. 4, 22. Dice así la Santa Escritura. Alabado sea Dios. Al 24. Al 24. No se estuvo en los mortales en los humanos. Dice así la Santa Escritura. Alabado sea Dios. Hay una nube en el campamento de los hebreos hoy. Que no se estuvo en los mortales. 4, 22. Dice así la Santa Escritura. Al 24. Al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovado en el espíritu de vuestros engañosos. Y renovado en el espíritu de vuestra mente y vestido del nuevo hombre creado según Dios en las justicias y la santidad de la verdad. Primero en Tessalonicense 4, 3. Primero en Tessalonicense 4, 3. Dice despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovado el espíritu de vuestra mente y vestido del nuevo hombre creado según Dios. Al lujo. En la justicia y la santidad de la verdad. En el compromiso de antes. ¿Qué era lo que se hacía? Porque ahora la gente está actuando como el mundo. Por eso la vida dice despojado del viejo hombre. En el compromiso de antes. Cuando una gente iba para conquistar la sierva. ¿Qué era lo primero que hacía? Le iba a pedir la mano. Que eso es bíblico. En Israel. El hombre tenía que ir donde los padres. Y pagar una dote. Llamaban un gerente que ese era el amigo del esposo. Y el novio pagaba una dote. Entonces los padres le entregaban a la hija. Con el consentimiento de los padres. Y también le decían a la hija si se quería ir. En pocas palabras si. Le gustaba como esposo. Porque eso se lo dijeron a Rebeca. ¿Usted quiere? Y ella dijo sí. Estoy enamorado del hombre. ¿Me entiendes? Entonces en el compromiso de antes. Muchas veces se veía. En los 70. Un impío. Iban allá. Mucha mujer. Rosa. Se llama Rosa la mujer. Vamos a poner. Rosa. A mí me gusta su hija. Yo estoy enamorado de su hija. ¿Eso era antes? Ah, no. Vamos a hacerlo público. Ahora no. Ahora la mamá no sabe. El papá no sabe. Y ya tiene cinco novios. Tiene siete novios. Dios mío. El papá no sabe. Y le dicen a la mamá. Mami, vamos a ir para la escuela. Y en la escuela se van para una cabaña. Se van para la casa del novio. Hacer su diablura. Barón, ¿cómo tú sabes? Eso es que eso yo lo hacía yo. En el mundo. Eso lo hacía yo en el mundo. Con 16 años. En el Juan Pablo Duarte. En segundo bachiller. Mami, me voy para la escuela. Mami, me voy para la escuela. Mami, me voy para la escuela. Ponía un poloche en la mochila. Cuando iba para la escuela, me ponía mi poloche. La muchacha me paraba en otro lado. Y endemoniado y endihablao. Qué psicopatada. Wow. Y influenciado por los espíritus. Inmundo. Wow. Y salía a la hora de ir de la escuela. Y llegaba. Y mi mamá pensando que estaba estudiando lengua española, ciencias sociales. Y el papá pensando que estaba explicando. Estaba explicando por otro asunto. Estaba explicando lengua española así. Arrecia. Besándose y chuleándose. Esa era la lengua española que estaba explicando. Entonces es distinto el sistema de antes que el sistema de ahora. Muy distinto. En el sistema de antes, el noviajo era público. Ya todo el mundo sabía. El papá sabía, la mamá sabía, el abuelo sabía. Todo el mundo sabía. Una decencia, un orden. Ahora no. Ahora la mamá cree que la ica es señorita, es virgen. Y ya que hace cuatro años que ya no es virgen. Y el papá con su ilusión. Y diciendo que mi hija se ha guardado. Se ha guardado. Se ha guardado. ¿Eso crees tú que se ha guardado? Entonces así mismo en el evangelio. Así es. En el evangelio, los padres tienen que saber que tú estás comprometido. El papá, el abuelo, todo el mundo. El pastor tiene que saber que tú estás comprometido. Siento transformado. Para ello se compromete. No lo sabe el pastor. No lo sabe la mamá. No lo sabe el papá. No lo sabe nadie. Es que ese compromiso es del diablo. Ese compromiso no es de Dios. ¿Qué es esto, tío? Léle Proverbio 4. Proverbio 4. Alabado sea Dios. Léle Proverbio 4 para que tú escuches. Que no se tuve lo mortal en los humanos. Proverbio 4. Es el nombre de Cristo glorificado. Proverbio 4, que nos vamos a transformar. Proverbio 4, versículo 1 hacia adelante. A ver, dice así. Oí conmigo la enseñanza de un padre. Está atento para que reconozca cordura. Para que reconozca cordura. Ahora vemos que el primer Corinto 6, 736 en adelante. Ok, 736. Si una muchacha es serio ahorita, los padres tienen que saber. Porque los padres que la van a entregar. Ahora, si los padres son impíos y ella es mayor y ella conoce, ya es otra cosa. Pero viviendo entre casas de la mamá y de la papá. Y dice que el papá no sabe. Y el canoel chuletón dice que nadie lo sepa. Que no lo sepa el pastor. Que no lo sepa nadie. Vamos a orar. Y cuando tú tengas 18, nos vamos a casar. Es que tú estás descarriado 7 veces. 7, 115, 400 veces. Tú estás descarriado. Dios mío, ¿pero qué es esto? A recién enviado. Ahí se oí la enseñanza de un padre. Y está atento para que reconozca cordura. El padre tiene que estar de acuerdo con el compromiso de su hija. La mamá también, si son cristianos, sana doctrina. Ellos están comprometidos. El pastor dice que no es de Dios. La mamá dice que no es de Dios. Los profetas dicen que no es de Dios. Y ellos dicen que es de Dios. Porque tuvieron un sueño en el monte. Que se vieron casándose. Un sueño me va a mover a mí. Un sueño me va a mover. De ninguna manera el diablo da sueño. No, porque yo tuve un sueño. Que esa era mi mujer. Y el pastor dice que no. Todo el mundo le hizo un profeta y un vidente. Todo el mundo diciendo que no era de Dios. Se casó porque esa era la que le gustaba. Después que se casó, a los dos meses, la mujer lo dejó. Y ahora está llorando. Está gritando. Porque tú no querías carne. Cómete la carne. Es duro. Dios no guarda y no libre. Entonces es que hay que casarse en la voluntad de Dios. Porque si usted se casó, no es de casamiento. Es una sola mujer. Escucha. Mateo 19, 9. Primero de Corintios, primero 7. 7, 36, adelante. Amén, dice así. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen, que pase ya de edad. Es necesario que así sea. Haga lo que quiera. No peca. Que se case. Le está hablando el padre que la den casamiento. Porque el padre tiene que estar de acuerdo. Si el cristiano usa no doctrina. Ahora, si son impios, otra cosa. Y si ya tú eres una mujer con hijo y tú y te convertiste y Dios te va a entrar en un esposo. También es otra cosa. Pero tú viviendo dentro de tu casa y el papá sana doctrina con la unción y con el poder. ¿De qué? ¿De qué en contra? Dios no es un Dios de confusión. Cuando el matrimonio es de Dios. Dios pone que el suegro esté a favor del matrimonio. Dios pone que el tío esté a favor del matrimonio. Dios pone que los que están cerca de ella, que están buscando a Dios, estén en favor del matrimonio. Los que se van a levantar en contra de ese matrimonio son los diabluses y los satanistas y los brujos que están dentro de la iglesia en carne. Así, así. Porque hay muchos que dicen, no, eso no es de Dios. Lo que pasa es que tú estás enamorado de esa mujer, por eso es que tú dices que no es de Dios. Tú te enamorado de ella, tú te enamorado de él. Y tú quieres ese melocotón. Y tú sabes que es de Dios, pero tú estás diciendo que no es de Dios porque tú estás diciendo que no es de Dios porque tú estás en la carne. Tú quieres el hombre, tú quieres la mujer. ¿Vas a decir que es de Dios? Estoy diciendo que no es de Dios para cansarse ella con él. Tú vas a decir que no es de Dios. Ay, tú vas a decir que no es de Dios. Arrecia, enviado, eso es ciencia y misterio. Le lee el texto. Sacúdete que estamos transformados en otra dimensión de candela. Candela, chispa, fuego, llama. Estamos transformados en otra dimensión de gloria. Arrecia, enviado, arrecia. Primero de Tesalonicense 4.3. Primero de Tesalonicense 4.3. Dice así. Alabado sea Dios. Dice así la Santa Escritura. Primero de Tesalonicense 4.3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que os apartéis de fornicación. Sigo. Sí. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Déjalo ahí. Ve buscando Mateo 19.9. Arrecia. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra. Santificación. Que os apartéis de. Fornicación. Entonces, cuando una gente está comprometido, usted puede hablar. Hasta por WhatsApp puede hablar. Tú lo que no puede hablar es cosa endemoniática. Así es. Que como tú besas, que como tú chuleas. Que como que. Que como es que funciona. Como es que lo vamos a hacer que tú estás descarriado 15 veces. Dios mío. Despertando la carne. Usted puede hablar. De cuáles las casas que se va a alquilar. Exacto. De cuáles los muebles que se van a comprar. Profundo eso. Ese era en el compromiso de antes. Sí. De cuáles. Como es la lavadora que se va a comprar. Ellos no hablan de eso en el compromiso de ahora. Así es. En el compromiso de ahora. Ellos no hablan ni qué casa es. Cómo la vamos a pintar. Que cuáles los trates que se va a poner. Que si es de losa. Que si es de vidrio. Ellos están lejos de ahí. Que dónde es que nos vamos a mudar. En que si. Tú puedes hablar así. De los preparativos. Pero ellos no hablan de los preparativos. Eso es antiguo para ellos. Hablan de los preparativos. No estén en la carne enviado. ¿Qué es lo que va a hablar de eso? Están en la carne. La chuleta. Porque si yo me voy a casar. Casi mente. Yo no puedo comprar trates a los locos. Hay que hablar con ella. Para ver su gusto. Porque el hombre no sabe de eso. El hombre por más que quiera comprar trates. No sabe de eso. Sí. Por más que quiera ordenar a una casa. Nunca va a saber como una mujer. Nunca la multitud. ¿Tú entiendes? Pero ellos no hablan de eso. Están fuera de eso. Mío. ¿Qué poder? Ellos los que están hablando de su melocotón. Mi cuchicuchi, mi bombón. Dios mío. Que mi princesa. Yo estoy asfixiado. Yo estoy loco por ti ya. Es que tú tenés la carne. Por eso la Biblia establece. En 1 Tessalonicense 4.3. Que es por la voluntad de vuestra santificación. Que vos aparten de fornicación. Fornicación. Y Mateo 5.27. Que solamente tú codiciándola. Ya tú pecas. Entonces si usted no se ha casado. Y tú estás pensando en ella. Y te la llevas en tu mente. Y la ejecuta. Tú eres un fornicario. Así es. Barón. Por eso a veces. Me puse. Usted no está casado todavía. Usted no puede llevarlo en un pensamiento. A la cama. Escucha. Carnú. Chuletón. Así es. Entonces los que se van a casar. Como yo que me voy a casar. Y no estoy en carne ni en chuleta. Escucha. Mortal. Humano. Mortal y humano. Barón. Tú no te encarnes. Yo no estoy en carne. Barón. Tú te encarnes. Porque si yo tuviera en la carne. Yo te hubiera descontrolado. Así es. Así es. Estuviera llamando. Estuviera poniendo recarga. Para hablar de. ¿Cómo es que vamos a ejecutar? Cierto código. Cierto código. ¿Tú entendiste? Sí es. Léle ahí. Entonces los que se van a casar. Tienen que saber cómo se van a casar. Con quién se van a casar. Porque no hay recasamiento. Un solo matrimonio. Ni escucha. Léelo ahí. Mateo 19. Hacia adelante. 9. Que ya vamos a terminar. 19.9. Hacia adelante. O 19. Versículo 1. Hacia adelante. 9.9. 9.9. Amén. Y yo digo que cualquiera. Que repudie a su mujer. Salvo por fornicación. Y se casa con otra. Adultera. Déjalo ahí. Y el que se casa. Con la repudiada. Adultera. Después que usted se casó. Usted no puede recasar. Si la mujer lo dejó. Quédese solo. Si el hombre lo dejó. Quédese solo. Porque la vida dice que hasta que la muerte lo separe. Ustedes no se lo dicen en el juez civil. Así es. A un tío usted siendo impío. Acepta a fulana que se yoquee. Y te lo dice. Y después dicen. Hasta que la muerte lo separe. Para eso usted tiene que saber con qué usted se va a casar. Hasta que la muerte lo separe.